Y ahora vamos al tema candente del momento, la demanda nacional para que las autoridades de INE y el gobierno revisen de inmediato la tarifa de energía eléctrica y se apruebe una reducción en correspondencia con la disminución de hasta un 44% que han experimentado los precios internacionales del petróleo en los últimos meses. Si nuestra matriz energética cuenta con un 50% de generación de energía térmica que se ha abaratado al reducirse el precio del petróleo, el sentido común indica que este ahorro debería permitir un alivio en la tarifa de energía y no dedicarse únicamente a pagar las deudas contraídas con Caruna. Esta semana la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, presentó un análisis comparativo de los precios de la energía de toda Centroamérica en la cual se confirma que Nicaragua tiene las tarifas más altas, tanto en el servicio domiciliar como en el comercial e industrial. Y presenta a Funides una propuesta concreta sobre las distintas opciones con que podría contar el Estado para reducir la tarifa. Para conocer más a fondo esta propuesta, su viabilidad económica y el impacto que podría tener en el país nos acompaña el director de Funides, el economista Juan Sebastián Chamorro. Buenas noches, Juan Sebastián. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Empecemos por conocer el detalle de este análisis comparativo de las tarifas de energía que ha hecho Funides sobre el caso de Nicaragua en relación con el resto de Centroamérica. Veamos primero el estado de la tarifa residencial. Sí, efectivamente, ¿verdad? Como se puede ver, las tarifas, según los datos de la Cepal, estos son datos oficiales, ¿verdad? De la Cepal que recoge las tarifas oficiales de toda la región centroamericana. Tenemos que en Nicaragua la residencial está en 24.7 centavos dólar, ¿verdad? Por kilovatio hora, muy por encima del segundo que le sigue, que es 21.6 centavos, que es Guatemala, y así sucesivamente hasta llegar a las tarifas de Panamá, que son 11 centavos. En este caso estamos hablando del consumo arriba de los 200 kilovatios, es decir, ahí se exceptúa el sector de la población y de los usuarios que están subsidiados. Sí, en realidad, en la práctica, estas son las cifras oficiales, digamos, lo que está en el pliego tarifario. Una característica del sistema residencial de Nicaragua es que el 86% de los consumidores está por debajo de 150, y esta tarifa sí está subsidiada. Entonces, para los que consumimos más de 200 kilovatios hora, esta tarifa es más cercana a lo que está en el gráfico, pero la subsidiada sí está tal vez por debajo incluso de los 10 centavos. Y el consumo del sector residencial representa más de un 30% del total de la energía. Representa el 34% del consumo total, seguido por el comercial, que es 24.4 y 24.1 el industrial. Luego hay, digamos, bombeo e irrigación, que dicho sea de paso, se ha bajado considerablemente de 10% a 3%, lo que indica que no hay mucha energía en el consumo. Veamos ahora los datos de la tarifa comercial, nuevamente Nicaragua tiene la tarifa más alta en comparación con los demás países de Centroamérica. Aquí tenemos que son 28 centavos en Nicaragua versus 19.4 centavos de la tarifa de El Salvador, que es el país que tiene las tarifas más bajas en el tema comercial, ¿verdad? O sea, hay una diferencia, el país que le sigue después de Nicaragua es Guatemala, 25.3. Tenemos información de que estas próximas semanas va a haber una reducción en la tarifa de Guatemala, se está hablando del 20%, ¿verdad? Así que dejaría Nicaragua todavía más arriba de lo que está actualmente. Panamá 23.2 y Honduras 24 centavos. Y la última tabla proyecta la comparación de la tarifa de energía industrial, nuevamente se repite la misma situación y Nicaragua aparece con la tarifa más alta. Sí, de todas las tarifas la industrial es la más baja, ¿verdad? En Nicaragua con 22.8, pero todavía se sigue el patrón, ¿verdad? Honduras es la más baja con 17.1 centavos y la segunda más alta es la de Costa Rica con 20.4. Tenemos las tarifas en las tres categorías más altas de la región. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esta disparidad? ¿Qué ha ocurrido en el sistema de energía de Nicaragua que produce este resultado en comparación con los otros países? Bueno, en primer lugar, Nicaragua ha sido por año el sistema energético que más pierde energía. En el 2006 se perdía más del 30%, ahora se ha reducido a un 23%, pero todavía estamos muy por encima del resto de las pérdidas de los países centroamericanos. Costa Rica, El Salvador pierden el 12%. ¿Qué significa esto? Que el 23% de la energía que sale y se despacha de los generadores se pierde ya sea en líneas de transmisión o fraude eléctrico. Entonces, esto evidentemente encarece el costo de los que estamos conectados en el sistema. Este es un primer criterio. El segundo elemento es que tenemos el mercado energético más pequeño de la región. Con una demanda máxima de 650 megavatios, estamos alrededor del 46% de la energía en Honduras y un 36% del tamaño del mercado de Costa Rica. Entonces, cuando vos tenés un mercado tan pequeño, no aprovechas economías de escala que son importantes en la industria. Y quizás el elemento más importante de todo es esta alta dependencia en los hidrocarburos. 50% aproximadamente, puede bajar a 46%, puede subir a 53%, etc., dependiendo de cómo están las condiciones climáticas. Pero esta alta dependencia en el petróleo ha hecho que las tarifas se hayan movido hacia arriba en todos estos años junto con el petróleo. Por eso es que nosotros insistimos en Funides, que por las mismas razones que subieron las tarifas, por eso deberían de bajar, porque tenemos el sistema más dependiente en Centroamérica de los hidrocarburos. Fíjate que Costa Rica depende solamente un 12% de los hidrocarburos. Sin embargo, en Nicaragua en los últimos años se ha venido reduciendo la dependencia en la energía térmica. Pasamos del 65% en el año 2008 al 50% actual. Ahí tenemos ahora en pantalla otro gráfico que dice que ya el país está generando un 50% de energía renovable, 12% hidroeléctrica, 16.2% geotérmica, eólica 14.8% y cogeneración 7.3%. Estos datos corresponden al 2013 y energía no renovable, que es energía térmica, pues casi ese 50%. Esta reducción o este mejoramiento en la generación de energía renovable no ha tenido ningún impacto en estos años en mejorar la tarifa. Bueno, dos comentarios. Primero es notable el avance que ha habido en la reducción de las térmicas, ¿verdad? Ya efectivamente, sobre todo en eólica, en el año 2008 tenemos un 0% de participación del eólico, ¿verdad? Y ahora tenemos casi un 15%. Esto es algo realmente encomiable. Así que aquí se ve una reducción, ¿verdad? De la dependencia del petróleo. Esto tiene incidencia en la importación de la energía en forma de petróleo, pero tenemos que recordar que la energía renovable, por sus propias características cíclicas, que dependen del clima, dependen de la zafra azucarera, dependen del viento, son por costo unitario también un poco más elevadas que la térmica. No es tan sencillo, digamos, operar una hidroeléctrica, echarla a andar, encenderla, que encender un motor de búnker o de diésel. Entonces, este tema de las térmicas lo que te ayuda sobre todo es a disminuir la dependencia del petróleo y reducir tu déficit comercial, reducir tu tarifa, tu factura petrolera, perdón, y no necesariamente por ello debería de bajar las tarifas porque la energía renovable es un poco más cara. Pero lo importante es la alta dependencia que todavía tenemos. Como menciono, en Honduras prácticamente solo un 12% de la energía es térmica. Entonces, este 50% todavía viene siendo una de las causas por las cuales el sistema depende del petróleo. ¿Se puede estimar, calcular cuál ha sido el ahorro que ha tenido el país como resultado de la reducción de los precios de petróleo en los últimos seis meses? Bueno, han habido ahí algunas publicaciones utilizando datos de INE, ¿verdad?, que se ha hablado de que este diferencial de ahorro puede ya andar, si uno calcula noviembre, diciembre y enero, alrededor de los 24.5 millones de dólares. Nosotros hicimos un ejercicio algo parecido pero desde otra perspectiva. Y es más o menos la siguiente. Nicaragua consume en energía, o sea, todos los nicaragüenses pagamos una factura eléctrica de entre 620 y 650 millones de dólares al año. Eso es lo que todos los consumidores en sus distintas modalidades, comercial, industrial, doméstico, etc., pagamos en energía eléctrica. Entonces hicimos el ejercicio, bueno, ¿qué pasaría si las tarifas se reducen en un 5%, en un 10% o en un 20%? Entonces ahí hicimos unas simulaciones y se puede ver de que si se reducen, digamos, en un 10%, estarías hablando unos 60 millones de dólares. Pero luego hicimos otro ejercicio que dijimos, bueno, ¿por qué no...? Perdón, estás hablando, esa propuesta contemplaría que sea una reducción pareja para cada una de las tarifas. Sí, este es un ejercicio, Carlos, ¿verdad?, de que todas las tarifas, que dicho sea de paso, son más de 92 tarifas y 70 por potencia, o sea, estás hablando de un pliego tarifario inmanejable y difícil de entender, es un libro prácticamente, y de eso tal vez podemos hablar un poco más adelante. Pero si agarramos la factura y tenemos las tarifas efectivas que se han pagado, y si se reducen en un 10% todas estas tarifas, estaríamos hablando de un ahorro de 63 millones de dólares, dólares anuales que dejaría de pagar los nicaragüenses en forma de energía que pudieran ser utilizados para otras cosas, consumo, etc., reducción de costos, y esto tendría un efecto sobre la economía en su conjunto, algo que no se ha planteado con la seriedad del caso, Carlos, y por eso es que lo estamos planteando de esa manera. Si la reducción fuera de 25%, ¿cuál sería el monto, digamos, del ahorro? Estaríamos hablando de aproximadamente unos 130 millones de dólares, pero hicimos un ejercicio en el cual está relacionado con el tema que mencionaste al inicio del diferencial con las tarifas de Centroamérica. Entonces dijimos nosotros, ok, si se bajan las tarifas donde estamos más desalineados con el resto de los países centroamericanos, y sin pretender ser tampoco los más baratos de la región, porque hay factores estructurales como son las pérdidas y el pequeño mercado y la alta dependencia del petróleo, pero estar ahí entre el segundo y la tercera tarifa más alta, no ser el primero, no ser el más alto, para fines de mejorar la competitividad, atraer inversiones. Entonces dijimos, ok, bajemos la comercial, la residencial en aproximadamente un 25%, manteniendo el subsidio de 150 kWh para abajo, reduzcamos un 11% la comercial y un 17% la industrial. Esto te hace que las tarifas estén más o menos alineadas entre sí y más bajas, que ya no seríamos los más altos de Centroamérica, ahí vos tendrías un ahorro de aproximadamente 99 millones de dólares al año, si los precios del petróleo ya se mantienen como están alrededor de 50 dólares durante todo el año. Entonces, esto sería plata que los hogares, los negocios y los comercios dejarían de pagar en forma de factura y lo inyectarían en la economía de otra manera. El argumento que hasta ahora ha adelantado el gobierno es que se tiene compromiso de un endeudamiento con caruna de 200 millones de dólares y que por lo tanto pareciera que el gobierno está priorizando esa deuda. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, se puede hacer una rebaja de tarifa y una programación del pago de esa deuda en un número de años para que podamos beneficiarnos en este momento del alivio de la baja del precio del petróleo. Nosotros creemos que sí, no tenemos mucho dato de cuánto es esa deuda, se habla de 200 millones, ni cómo se está pagando, ni cuáles los intereses, ni cuáles son los plazos, algo que se debería saber para hacer algo más fino. Esta propuesta o estos números que hemos presentado son reflexiones, ¿verdad? que podrían ser consideradas incluso tímidas, porque si vos sacas el promedio estaríamos hablando de una reducción en la tarifa de aproximadamente un 15-16%. Entonces uno diría, si el petróleo ha bajado 42%, ¿por qué vas a bajar las tarifas en solamente 15-16%? Bueno, en primer lugar porque tenés esas pérdidas, en segundo lugar porque no toda la generación se hace en base a búnker o diésel, entonces ahí tenés que jugar y tratar de dejar recursos para pagar esa deuda. Entonces no creemos que sea tímida en ese sentido, sino que más bien conservadora para tratar de acomodar las dos cosas. Obviamente el temor aquí, ¿verdad? Y lo han expresado, nos lo han expresado algunos funcionarios públicos, es que el problema aquí es que como esto es algo tan volátil, ¿verdad? Se podría dar el caso de que aquí a finales del 2015 el precio del petróleo vuelva a 110 y ya bajaste las tarifas y puede haber ahí un riesgo de que vas a tener que subir las tarifas en el 2016, que coincidentemente es año electoral. Entonces hay ese temor, lo cual es comprensible, ¿verdad? Pero la tendencia, por lo menos lo que dice y lo dijo esta semana el BID, es que los precios se van a mantener por debajo de los 100 dólares por un periodo relativamente estable y prolongado. Bueno, ojalá tengan razón y sería bueno creerles, pero esto es algo muy difícil de predecir, son mercados bien volátiles, ¿verdad? Así como cayó a 42% y nadie lo oyó venir, así puede subir. Es un mercado de muy pocos jugadores y hay ese factor de riesgo. Entonces, un complemento a lo que se está hablando es de que tal vez se piense, creo que también algunos líderes del sector lo han dicho, que se pague con relación a los ahorros ya existentes. Si estos tres meses ya ahorraste 24 millones de dólares, puedes aplicarlo al pago de la deuda y pago de la tarifa. Y ahí va. ¿En qué porcentaje o en qué proporción? Algunos empresarios han dicho que el 30% del ahorro se destine a bajar tarifa y el 70% a pagar deuda. Otra gente dice eso estaría sobrecargando la carga del problema sobre el sector eléctrico y la deuda debería postergarse a un mayor número de tiempo. Algunos incluso dicen, ¿por qué la deuda no se proyecta para cuando entre a funcionar las grandes impresiones hidroeléctricas que se van a hacer, como es el caso de Tumarín, de aquí a unos 3, 5 años? Bueno, mira, yo creo que la reducción de estas tarifas le va a afectar a alguien. O sea, alguien va a tener que dejar de recibir esa plata. Ese alguien, no sabemos quiénes son porque no hay mucha claridad en el asunto, se va a tener que sentar en la mesa y llegar a esos porcentajes. ¿Cuánto de la deuda se va a tener que ir pagando y cuánto se puede trasladar a los consumidores y al sistema productivo en forma de menor tarifa? Lo que nosotros queremos reiterar es que esta es una medida que puede tener, que tiene ciertamente sentido económico. Hacerlo te va a ayudar a que la economía crezca un poquito más. Estábamos hablando de este último que te mencionaba, de 16% de reducción de las tarifas, podría impulsar la producción en medio punto, un punto del Producto Interno Bruto, que no es nada despreciable. Pero obviamente no hay que ser muy ingenuo aquí. Hay intereses creados detrás de esto. Alguien va a tener que sacrificar algo para el beneficio de los millones de usuarios de energía eléctrica en el país. El resultado de esa negociación te va a dar esos porcentajes de cuánto va a ir a la deuda y cuánto va a ir a la tarifa. Y sobre todo el tiempo en que el precio del petróleo va a seguir siendo bajo. ¿Esta es una propuesta que se está lanzando a la opinión pública o es un planteamiento que Funides está promoviendo para que se convierta en un instrumento de negociación del sector privado con el gobierno? Es decir, ¿cuál es el destino de esta propuesta? Mira, son reflexiones, ¿verdad? Son reflexiones iniciales. Obviamente queremos poner sobre la mesa algunos criterios que creemos son válidos. Por ejemplo, en el tema del pliego tarifario no podemos tener un sistema de 92 tarifas. No podemos tener, por ejemplo, una tarifa de alumbrado pública específica para San Juan del Sur, para Chinandega, para Managua y para los demás municipios del país. No tiene sentido. Incluso llegamos a decir que no tiene sentido dividirlo entre comercial, industrial y residencial, sino que en el tiempo se vayan desapareciendo estos criterios que tenían mucho sentido hace 10 años, Carlos. Hace 10 años lo que se decía, bueno, si queremos proteger al sistema industrial, démosle una tarifa diferenciada y castiguemos a los otros porque queremos llevar a que el consumo no afecte la competitividad. Pero si vos ves que los pliegos tarifarios en lugares tan cercanos como Centroamérica no se discrimina por uso final de la energía. Se discrimina por el volumen que consumí, la tensión, si es baja, alta o media tensión, y si estás en pico o estás fuera de pico. Esos son los criterios un poco más técnicos, fáciles de entender. Y si aplicas un pliego tarifario en esos tres criterios que he mencionado, pues te evitas el 60% de todo ese listado enorme de tarifas, que debería ser un criterio a seguir para tener un pliego tarifario y tarifa en una nueva etapa en el que se está viviendo en el mercado energético centro nicaragüense, porque ya se acabó la emergencia, se acabó los apagones y se terminó la situación anterior. Si el ahorro es real y la reducción es económicamente viable, habría que discutir en qué porcentajes y cómo estamos entonces frente a un asunto que tiene que ver ya con la voluntad política del gobierno. Bueno, este es un mercado regulado. Las tarifas las define el ente regulador y está en función del ente regulador tomar la decisión. Obviamente, como he dicho, hay interés. Está la distribuidora, la comercializadora, que en realidad hay que proteger a todos los actores del sistema para que no salgan golpeados de esto. Y por eso es que se debería hacer un diálogo de orden más general para ver cómo se puede tener un sistema tarifario más eficiente para el país. Gracias, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. No debería postergar el gobierno por lo menos la apertura de toda la información a la opinión pública para que se conozca en detalle el manejo de la deuda con Caruna, los ahorros que se han experimentado y las diferentes opciones para que esto sea producto de un debate nacional en el más corto plazo posible porque los ahorros se están produciendo y las oportunidades que el país podría aprovechar también se están dejando pasar hasta ahora.